Ay, mirada, flores y un llave en tu gran mesa Los cielos y los mares, mi Señor, Señor Ay, mirada, flores y yo veo tu grandeza Los ríos y los mares, mi Señor, Señor ¿Cómo no decirte que te quiero, que tú eres mi salvador? ¿Cómo no decirte que te amo, mi Señor? ¿Cómo no decirte que te quiero, que tú eres mi salvador? ¿Cómo no decirte que te amo, mi Señor? Ay, mirada, flores y yo veo tu grandeza Los cielos y los mares, mi Señor, Señor Ay, mirada, flores y yo veo tu grandeza Los ríos y los mares, mi Señor, Señor ¿Cómo no decirte que te quiero, que tú eres mi salvador? ¿Cómo no decirte que te amo, mi Señor? ¿Cómo no decirte que te quiero, que tú eres mi salvador? ¿Cómo no decirte que te amo, mi Señor? ¿Cómo no decirte que te amo, mi Señor? Mi corazón, Señor, es para ti Mi corazón, Señor, es para ti ¿Cómo no decirte que te amo, mi Señor, es para ti? Gracias por ver el video.